La vacuna contra el COVID-19 debería ser para todos, adultos, jóvenes y niños, y más ahora con el regreso a clases presenciales, ya que se han presentado varios casos en adolescentes y adultos de contagios de COVID-19. Es necesario que sean vacunados de manera urgente, ya que eso depende que siga avanzando la reactivación económica y el regreso a clases presenciales de forma segura y definitiva. Las autoridades, al no querer vacunar a los jóvenes, corremos riesgo de volver a semáforos rojos, además de que aumentarían considerablemente los contagios y las muertes de las nuevas generaciones, y por eso los doctores recomiendan que se inmunicen lo antes posible a la juventud y niñez. Ya se han contagiado más de 18 jóvenes y 4 adultos en las escuelas de Quintana Roo, Isla Mujeres y Cozumel. Tenemos que seguir tomando las medidas sanitarias y sana distancia en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador autoriza la aplicación de la vacuna. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!